Estás en Alerta Spoiler. Estás en Alerta Spoiler. Te vamos a contar todo. ...de seguridad y me dice, por supuesto, si podíamos combinar esfuerzo y firmar un convenio con el Ministerio de Seguridad de la Provincia. Me dijo que también y que la policía... Entonces yo no entiendo por qué Richie dice que no, que soy un vendedor de humo. Si muchos lo han hecho, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Entonces es un tema que nosotros tenemos bien decidido, bien planificado y que lo vamos a poner en marcha apenas asumamos al gobierno. Algo que notamos con respecto a lo que está pasando en Villa Gobernador Galvez. ¿Crees que hay gente capacitada en estos momentos con respecto a la seguridad en Galvez? Para nada. Yo creo que no solo eso. La Secretaría de Gobierno se ocupa de demasiadas cosas para poder trabajar sobre la seguridad. La educación, cultura, el funcionamiento interno del municipio. Yo creo que hay que generar una secretaría específicamente para esto. Y una secretaría también que trabaje sobre el desarrollo humano. Porque también está a la otra pata, ¿no? Si nosotros no trabajamos con las asociaciones civiles, con los comedores, con los lugares, con los clubes infantiles, con la cultura, la educación, el deporte. No tenemos tampoco dónde insertar a esos chicos que lamentablemente o no tienen dónde recrearse, dónde cambiar sus hábitos y no caer en el tema del flagelo de la droga o de la comercialización de la droga. No puede existir en nuestra ciudad esa cantidad de búnker o esa cantidad de lugares donde vendan o provean droga. También está obviamente el adicto o está la persona que está en este flagelo, que también hay que trabajar sobre esa persona para que encuentre o trabajo o otro lugar de participación activa en una ciudadanía y no en el ámbago o en el delito. Estás en Alerta Spoiler Estás en Alerta Spoiler Te vamos a contar todo